La continuidad del trabajo común con la gente de Lenosa, con su titular Enrique Cresto, con el ministro Catopodis, hemos firmado un convenio desde el inicio de la gestión y ya cumplimentamos una primera etapa del mismo. Hoy, con la autorización ya para el llamado a licitación de dos plantas depuradoras importantes de líquidos cloacales en la ciudad de Reconquista por más de 1.300 millones, en la ciudad de Rafaela por casi 700 millones. También, obras importantísimas en ciudades que vienen muy retrasadas en la prestación de los servicios. Y esto es lo que más nos entusiasma del trabajo con el Gobierno Nacional, ir poniendo a tono a cada una de nuestras ciudades con este tipo de obras. Tenemos por delante dos obras importantísimas que firmó el Presidente de la Nación y las anunció en su visita a Rosario en el programa de Capitales Alternas, donde anunció el Acueducto del Gran Rosario, una obra de gran impacto para todo Rosario y para todo el Gran Rosario. Más de 500.000 personas van a poder tener acceso a agua potable en cantidad y en calidad. Y en la ciudad de Santa Fe, al igual que en Rosario, también la ampliación de la planta potabilizadora. Son dos elementos centrales para la calidad de vida de la población en la ciudad capital de Santa Fe, en la ciudad más grande de la provincia, que es Rosario. Esas obras, muy pronto hasta tener el acto técnico, son obras que superan los 6.000 millones cada una de ellas. Y es de las inversiones que la provincia estaba necesitando y que a través de este acuerdo, Nación-Provincia, lo estamos llevando adelante. Nación-Provincia, Nación-Provincia,